Con el amor todo sucede, si uno duda retrocede La actitud todo lo puede y me hace sentir bien Para vivir, para soñar, para sentir, para gritar yo puedo Para poder mirarte y decirte que te quiero Para decir que quiero, para poder ser yo la llama que enciende mi fuego Y me enamoré, estará siempre en mi camino, bloqueando mi destino Somos de mundos demasiado diferentes, es tan evidente Yo solo busco ser feliz con quien me cuide, que me proteja y no me olvide Y que me ayude a encontrar lo que yo soñé, mi felicidad Yo tengo un plan siempre, que te envuelve dulcemente Yo tengo solo amor para dar, pero si es por amor tú serás verdadero Si se fuera amor doy todo lo que soy Mi corazón es todo lo que yo tengo Gané y perdí, nunca me rendí, porque soy así Y la tierra puede ser el cielo, es verdad, es verdad, es verdad Que me sufrimiento todo lo que sea Cuando a ti empiezanlo todo las vosotros Y credo, y credo Descubrí que se hace mucho más que a dos Y que si tú estás junto a mí El miedo me abandona Después de todo estamos juntas Viendo salir el sol Mi corazón busca sin parar Una estrella en lo alto de este mar Si pudieras alumbrarme un camino hacia ti Es posible que te pueda encontrar Cada mañana pienso en tu voz Y el momento en que te veo llegar Si esta vida se enamora de nuestra pasión Algún día nos podrá juntar Tan solo dime dónde yo estaré Entre mis brazos yo te cuidaré Como mil almas inseparables Y soñar un beso sin final Dime si hay algo que yo pueda hacer Para esconderte dentro de mi ser Yo sé que sucederá tu mitad y mi mitad Muy pronto ya se encontrarán No por casualidad No por casualidad No one's ever gonna say no When you look so much like me Nothing really matters All I want is Just to dance and to sing Watch on them and you will see What makes me different inside I am a star and I am destined to shine Oh, 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 oh We are so beautiful Oh, oh, oh We are so wonderful Oh, 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 oh We are the only ones Every place and every way I'm gonna shine Hay algo que tal vez te va a decirte Es algo que te hace muy, muy bien Se siente tan real está en tu mente Y dime si eres quien tú quieres ser Tómame la mano, ven aquí El resto no hará tu corazón No hay nada que no puedas conseguir Si no hay la salto Hay mis sueños de colores No hay mejores ni peores Solo amor, amor, amor Y mil canciones Oh, oh, oh Ya no hay razas ni razones No hay mejores ni peores Solo amor, amor, amor Y mil opciones De ser mejor Gracias por ver el video